Y ahora vamos a darle un recorrido al área que renació de entre las cenizas. Estamos hablando de la zona cero, justamente a mis espaldas, que además de ser un camposanto, también es un espacio para honrar y recordar a los que desde aquel día ya no están entre nosotros. Y este recorrido, Ángel Villagómez, lo hacemos de tu mano. Adelante. Así es, Aranza. Bueno, me encuentro aquí, como lo mencionaste, en un camposanto, en un memorial donde podemos leer los nombres de todas las víctimas y encontramos nombres latinos como el de Doris Torres, Carmen Alicia Rivera y muchos más están entre los miles de personas que lamentablemente fallecieron aquel 11 de septiembre. Y te comento que este memorial fue creado en el 2006. Empezó la construcción, pero fueron cinco años después, en el septiembre 11, el 2011, celebrando el décimo aniversario cuando se inauguró este camposanto, el cual pues cuenta con dos piscinas de 4,000 metros cuadrados, lo que equivale a un acre, y cada una tiene unas fuentes, y es la fuente más grande construida por el hombre en Estados Unidos. Asimismo, también les comento que este santuario está rodeado con más de 400 árboles de robles. Como podemos ver, estos árboles pues decoran estas piscinas acá. Y también estas fuentes cuentan con 30 pies de profundidad desde el nivel de la tierra. Y acá a mis espaldas también está el museo dedicado al 11 de septiembre. El día de mañana, pues, aparte de los familiares, después que terminen las ceremonias, será abierto para el público aproximadamente a las 2, 3 de la tarde, y todas las personas podrán venir a este lugar y rendirle un merecido tributo a todas las personas. Y les comento que también la tradición aquí es que se pone una rosa blanca en los nombres de las víctimas cada vez que uno de ellos estuviese cumpliendo años. Es por eso que acá vemos rosas blancas durante todo el año. Mínimo dos personas cumplen año por día. Y la fecha donde más cumpleaños son, es el día de San Valentín, que 17 víctimas cumplieran año. Y el 11 de septiembre, 6 víctimas estuviesen cumpliendo año el día de mañana. Ángel, muchísimas gracias por explicarnos todo el simbolismo que hay detrás en este memorial que precisamente no nos permitirá jamás olvidar. Siempre los recordaremos. Muchísimas gracias.